Que no hay mucho que cambiar, nosotros venimos manejando una idea que es la del profe, somos un equipo muy maduro, conocemos nuestras virtudes y bueno, en base a eso creo que vamos a tratar de replantearnos y cerrar allá con una victoria que nos dé la serie. El objetivo es claro, hay que buscar un gol allá en Zapriza, André. Podemos ganarlo con un gol, con dos goles, con lo que sea, la intención de nosotros va a ser es ganar y bueno, creo que en base a eso el grupo se ha esforzado todo el torneo y vamos a ir con todo para tratar de ganar la serie, como te dije. Hacer lo que el profesor nos diga, a plantear nuestra estrategia, cual sea lo más beneficioso para nosotros, respetando como siempre Zapriza, creo que si lo respetamos a ellos como rival, vamos a dar nuestro mayor esfuerzo e inteligentemente podemos sacar la serie. Bueno, prácticamente en dos torneos de 44 partidos jugamos 40 visitas, así que no es nada nuevo para nosotros, obviamente hoy queríamos sacar la victoria porque estamos jugando con nuestra gente en nuestra casa, pero bueno, es lo que tenemos y ahora tenemos que ir a enfrentar allá a un buen rival, pero sabemos que nosotros con nuestras armas podemos ir a hacer un buen partido y a traernos allá la victoria. Bueno, igual, creo, igual, con la misma orden que lo tuvimos hoy, tratar de aprovechar las oportunidades que nos quedan como lo hicimos hoy, va a ser un partido bonito, bonito, muy intenso, porque Zapriza lógicamente va a querer hacer un gol al principio, va a querer anotarnos rápido para tener la ventaja, pero igual nosotros tenemos la capacidad para sacar el resultado allá y estoy con fe de que todo nos va a salir bien. ¡Gracias!